La presente gestión municipal realizó este fin de semana la inauguración del histórico boulevard de Villa Señor de los Milagros, una actividad que fue liderada por nuestro alcalde Carlos Cox, quien junto al cuerpo de regidores compartieron este gran momento con todos los vecinos. Hemos logrado concluir esta gran obra, primero recuperándolo, más de 40 años que había sido tomada esta vía, esta L, toda esta parte de lo que es maquinaria con Daniela Siga y Carrión, muchos años, algunos alcaldes intentaron recuperar y no lo pudieron. Nosotros asumimos ese reto. Una actividad que contó con shows culturales, reconocimientos a nuestros vecinos fundadores y un compartir con una velada inolvidable. De esta manera, este nuevo boulevard en Villa Señor de los Milagros constituirá en un gran espacio público y de recreación para todos nuestros vecinos, grandes y chicos, quienes disfrutarán de estas nuevas instalaciones. ¡Seguimos trabajando! ¡Seguimos trabajando! ¡Seguimos trabajando! ¡Seguimos trabajando! Gracias.